Shingeki no Kyojin Es una obra que ha cobrado mucha popularidad en los últimos años, principalmente siendo que su historia ha cautivado a muchos lectores y consumidores recurrentes y no tan recurrentes del medio del anime. Sin embargo, esta historia aún esconde ciertos datos e información que no están explícitamente en los medios de la serie, anime y manga. Esto es porque casi todas las ideas del mangaka Hajime y Sayama pasan antes por un filtro que es su editor. Su editor le ayuda a mantener la cohesión en la historia y no extenderse demasiado en ciertos detalles que no podrían llevar a nada para el desarrollo de esta misma historia. Es por eso que ciertas ideas quedan descartadas de enseñarse en el producto final del anime. Sin embargo, son eventos e información que son confirmadas directamente por su autor, por lo cual a pesar de no estar explícitamente en la obra, sí son oficiales. Pero que han tenido que ser reveladas por medios externos, por lo cual tendríamos que recurrir a entrevistas, guías de personajes y demás para poder enterarnos de todo esto que se ha dicho fuera de la historia. Por lo cual, a pesar de que veas el anime o el manga muchísimas veces, no terminarías de enterarte de ciertos datos que quizás te podrían interesar de los personajes y de la misma historia. Es por eso que en este video hablaremos acerca de todo ello. Comenzamos. Número 1 A Eren realmente le gusta el alcohol. Si bien en el manga 123 se nos enseñó a los personajes descubriendo todas las maravillas que puede ofrecer el mundo exterior, ya sea en el apartado gastronómico con los personajes que tuvieron su primera experiencia consumiendo otro tipo de comidas, también tuvieron su primer acercamiento con la injerencia de bebidas alcohólicas, poniéndose una muy buena fiesta con un pueblo refugiado en las tierras de Marley. Ahí pudimos ver como los reclutas de la legión terminaron encantados y totalmente dormidos ante los efectos del alcohol. Sin embargo, un año antes, Izayama ya había confirmado que Eren tenía un gusto bastante importante por consumir este tipo de bebidas con ciertos grados de alcohol. De hecho, se ha dicho que tiene un aguante bastante fuerte en cuanto a tomar se trata. De hecho, es que el Eren que haya tenido bigote y barba durante el arco de Marley, también fue algo que expresamente Hajime Izayama decidió incluir, demostrando así el cambio de personalidad a alguien más adulto, además de consumir estas bebidas. Su editor no estaba de acuerdo, Kabaku Shintaro no estaba de acuerdo en que Eren tuviese bigote y barba, sin embargo, Izayama terminó dándole la forma que quería al personaje, un Eren que ya es un adulto y ya puede consumir también estas bebidas. Número 2 El funeral de Erwin Smith Según Hajime Izayama, también en 2018, después de los acontecimientos del arco del retorno a Shingansina, donde terminó falleciendo el comandante de la legión de reconocimiento, Erwin Smith, el capitán Levi había guardado el cuerpo de Erwin en una de estas casas del distrito de Shingansina antes de dirigirse al sótano. Pues bien, se reveló por parte de Izayama en una entrevista que se llevó a cabo un funeral fuera de cámara y fuera del manga donde hubo otro regreso a la ya recuperada Shingansina donde Levi fue el encargado de sacar el cuerpo ya casi momificado, ya casi esquelético de Erwin de esa casa para darle una última despedida. Probablemente, también ahí se llevó a cabo la disculpa que se había mencionado a Arya Nile Dog, el comandante de la policía militar, quien había compartido ser un recluta al mismo tiempo que Erwin durante los mismos años. Este recluta se burlaba de las ideas de Erwin de que existían personas más allá de los muros y le decía que simplemente rebuscaba mucho de la información que habían dado la realeza. Número 3 Los padres de Armin En 2017, en agosto, se enseñó el diseño original de los padres de Armin Arleth y también se reveló qué es lo que pasó finalmente con ellos. Seguramente no estás enterado si únicamente viste el anime, pero en el anime y el manga había cierta diferencia con respecto a los padres y el abuelo de Armin. Es decir, que el libro en uno pertenece a los padres y en otro pertenece a los abuelos y demás. Bueno, el punto es que ya se formó una historia oficial en torno a los padres de Armin, lo cual da más cohesión a la historia. Pues bien, ellos son quienes estás viendo en pantalla. Son esta pareja al mismo tiempo que intentó salir de los muros en un globo aerostático y fueron interceptados por la policía militar. De hecho, en el episodio 3 de la tercera temporada podemos ver a Dijer Sanes, el cual menciona que estuvo presente en este asesinato. También se hace mención en la ova de Lost Gears de Mikasa por parte de Armin, quien él también quería salir de los muros en un globo aerostático. De hecho, el propio Eren era quien terminaba saliendo también junto con Armin, pero terminaba muriendo. Este curioso titán que apareció durante la segunda temporada y también apareció durante el inicio del volumen 9 del manga es de los transformados de Ragako por parte del titán bestia. Pues bien, su diseño y el hecho de que sea de cierta manera grotesco, pero al mismo tiempo pequeño comparado con los demás titanes, ha hecho que tome una gran popularidad en Japón. Y es que de hecho, en las páginas alternas del universo creado por Hajime y Sayama, se ha enseñado que este titán en realidad puede hablar y articular bastantes palabras. Por lo cual, es muy posible que este titán se hubiese comunicado, se hubiese terminado con vida. Último puesto, el multiverso de la serie. Hajime y Sayama, como habrás visto en otros videos anteriores míos, que te recomiendo que lo veas para tener una mejor idea de qué se trata este multiverso de la serie. Pues bien, Hajime y Sayama sostiene un universo alterno en su obra, donde los personajes llevan una vida normal en un colegio y también tienen los mismos problemas que tendrían los jovencitos que están viviendo en una época tal cual como la estamos experimentando. Esta idea es algo que Hajime y Sayama ya venía barajeando desde muchísimos volúmenes de la obra. De hecho, comenzó a tener una continuidad en el volumen 18. Sin embargo, ha decidido montarlo de una manera un poquito más trabajada, dándole una continuidad a la historia de varios personajes en diferentes ámbitos. Pero lo interesante de todo esto es que este multiverso por fin se ha integrado a la serie original. De hecho, Hajime y Sayama ya había mencionado hace algunos meses, hace como 8 meses, que le gustaría dibujar algo de este universo alterno en la obra principal Shingeki no Kyojin. Y de hecho, por fin lo logró hacer hasta el capítulo 120 del manga, donde se pudo ver perfectamente al Armin y Mikasa de este universo alterno, el cual están justo ahí. Vemos a Mikasa, la cual fue descrita como una chica gótica en el universo alterno, y Armin fue descrito como un otaku, un geek normal, al igual que Marco Bot. Y ellos están ahí. También, en unas páginas extra que salieron con el volumen 30, se anexó a Ymir Fritz, por lo cual estos dos universos ya se encuentran totalmente conectados y son parte de la misma creación de Hajime y Sayama, por lo cual comparten un mismo universo y ambos están irten conectados, por lo cual forman parte de la misma historia. Sin embargo, únicamente, aparentemente, van a tener un desarrollo en el futuro, y de no tenerlo, sería un simple guiño a esta historia alterna. Pero todos los fans esperamos que el universo alterno sí forme aparte o sí tenga un peso realmente narrativo en la historia final de Shingeki no Kyojin. Déjame en la caja de comentarios qué piensas tú al respecto. ¿Te gustaría que el universo alterno y el tema de todos los multiversos y las variaciones sea algo que Hajime Sayama explore en su obra? Sería muy interesante verlo. Y pues bueno, hasta aquí llegamos en el video del día de hoy. Realmente espero que lo hayas disfrutado. Y si hay otros datos que quizás no agregué en este video y te gustaría que armar una secuela, pues déjame datos oficiales que hayas visto en las guías que han salido de Shingeki no Kyojin para poder montar un video con otros datos que no se encuentran explícitamente dentro del manga ni el anime, pero que pueden ayudar a disfrutar muchísimo mejor de la obra. Antes de finalizar este video me gustaría comentarles acerca de algo que estuve viendo en Twitter a raíz de que salió la otra portada de el volumen 30 y la besada de su Shonen Magazine. Para aquellos que pregunten cómo conseguir la portada alternativa que es esta portada alterna de Shingeki no Kyojin volumen 30 que viene con esta revista, voy a dejar abajo los links. Si tienen tarjetas de crédito o débito, lo pueden comprar por Amazon. A mí ya me llegaron las mías y son estas. Y pues bueno, muchos estuvieron comentando acerca de que ciertas portadas de Shingeki no Kyojin estaban conectadas con otras anteriores. Esto a raíz de que salió esta. Ya que muchos comentaron que era muy similar a la portada del volumen 15 y el volumen 30 y realmente es así. Pero también estuve buscando algunas portadas que realmente se parezcan o tengan una composición... Y también estuve buscando portadas que tengan una composición parecida. La portada del volumen 4 y la portada del volumen 23 que forman realmente la misma imagen, realmente forman la misma escena, solo que en bandos distintos. De igual forma tenemos la portada del volumen 20 y la portada del volumen 28 donde vemos a Levi y a Shingeki con la misma pose. Por lo cual ellos enseñan que han perdido en esta ocasión. Y tenemos a Erwin y tenemos a Levi en la misma posición. Y tenemos al titán bestia que sería derrotado por el propio Levi. Y acá tenemos al titán derrotado. Por lo cual me gustan un montón estas portadas, estos paralelismos que ha hecho esa llama. Y por último, yo realmente encontré un paralelismo pero que muchos me han dicho que no le ha encontrado sentido. Pero bueno, tenemos la portada del volumen 30 y la portada del volumen 16. Podemos ver a este titán que supuestamente es Rod Reis pero tiene como la forma del titán actual de Eren. El Eren después de entrar en contacto por los caminos invisibles. Por lo cual siento que tiene muchísimo sentido porque vemos a Historia y vemos acá a Ymir Fritz. Sinceramente, estas portadas yo creo que podrían formar una especie de mensaje. Pero lo voy a dejar acá para que ustedes busquen, ustedes comparen y ustedes me dejen la conversación. Quiero empezar una conversación, déjenlo abajo en este fragmento del video. Y pues nada, ojalá les haya gustado, ojalá tengan algo que hacer al ver las portadas y todo esto. Y nos vemos muy pronto. Voy a dejar abajo los links para conseguirlo por Amazon. Hasta la próxima.